señores bienvenidos a un nuevo unboxing pero especial en weblogs porque es especial señores? porque esta es una figura de marvel legend pero esta vez no es de toy beast sino de hasbro nuestra primera figura de marvel legend es hasbro la verdad señores esta lo compre antes de yo ver spiderman no white homeboy esto es algo de spiderman no white homeboy y vamos a abrirlo pero antes aquí hay como un mensaje de este paquete pues aquí dice por acá señores miren ahí es un mensaje aquí dice esperando que nuestros servicios y productos hayan cumplido sus expectativas le agradecería su ayuda con una recomendación o sugerencias dentro de su círculo social en nuestra página de facebook mikingtoys instagram mikingtoys guayaquil porque obviamente ahí no dice guayaquil ahí completo se dice jodos con g y y e obviamente guayaquil y bueno pues aquí también dice para que más personas puedan disfrutar de nuestras propiedades y colecciones gracias por su compra tenga una excelente día mingy toy miren señores aunque no se si lo pueden ver bien esta lo compre en mingy toy porque puse de una publicación que está buscando una figura de spiderman no white home ajá y bueno y ahora vamos a abrirlo Amigos entonces compresamos y vamos y vamos 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 miren no saben aquí estas束bujas no hay nada mas creo que las están activadas porque pues miren señores, adivinen que es señores no se ve casi el buca y pues ahí como todo el señores de Spiderman no Python tenemos a Spiderman miren señores aunque no digan no Python pero obviamente es una figura original y pues me ha costado a un buen precio señores o creo que a un precio pico, la verdad a un precio completo bueno pues vamos a abrirlo y ahí como pueden ver señores ahí lo tienen así más cerca pues miren señores es el traje mejorado obviamente el traje rojo y negro y aquí dice por acá el hombre araña se equipa con su traje mejorado para luchar contra el mar y proteger el vecindario ojojojo muy bien señores muy bien Marvel Legends para el 4 años pero también para coleccionistas y bueno señores vamos a sacar a este Spiderman aunque la verdad no se como yo creo que por acá es donde se quita la cinta y vamos a ir sacando despacio porque sinceramente la caja esta bonita la verdad creo que me da pena endañarla y bueno y bueno señores vamos aquí a sacar aquí a Spiderman Tom Holland obviamente no se de donde empezar oh yo creo que ya ya se quiere salir la telaraña después vamos a ir poniendo la telaraña ahí sí señores no le vamos a sacar la telaraña creo que hay que tener apilado con el territorio y después la figura como estas lojitas o para rockear máscara y ahora la figura por el momento todavía no se ve y bueno señores ahí está pues la primera vez ya estoy tocando este tipo de figuras ajá y como lo veo como que veo como que una figura así algo pequeña ajá es algo un poquito bajo que los otros Spiderman y vamos a ver el traje muy bien muy bien señores muy bien aquí con sus brazos lo compré porque esta tiene me gusta así con las manos así un poco extendidas la verdad ajá trasero el trasero de araña jejeje me encanta aquí esta de sus tobillos y de sus patas ajá me encanta estos estos detalles ajá muy bien ahora vamos a ver la articulación quiero ver como es la articulación de esta figura Marvel Legends Hasbro ajá la cabeza está muy bien los brazos oh 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 vaya no me lo esperaba creo que esta parte también aquí de los hombros ajá ah no yo creo que hay que tratar así hay que tratar así un poco ajá bueno eso ya después aquí con sus músculos ajá no tiene aquí esta no gira esta parte solo aquí gira sus muñecas así así como siempre y los dedos nada su abdomen la cintura ahora vamos aquí las piernas oh señores no me esperaba de este tipo de figuras de Marvel Legends Hasbro la verdad como que ya me está ya me está dando ganas de empezar a coleccionar este tipo de figuras bueno aquí las piernas aquí esta parte se gira los muslos aquí vamos aquí el resto de las piernas ajá ajá normal aquí no giran los tobillos la verdad no pero si me gustaría bueno da igual y solamente así son las patas ah ojojo así es lo mismo y bueno señores así como pueden ver de nuevo aquí su otra cabeza la máscara obviamente no se la puede poner pero esta guapo el Tom Holland jejeje es mejor tener esta figura de Marvel Legends que tener una una más articulable porque la más articulable cuesta mucho si podemos aquí sacar aquí sus manitas y podemos cambiarle para que tirete la araña así o rockear jejeje y ahora pongamos su máscara pongamos su máscara ok esta algo duro señores esta algo duro vaya señores esta algo duro la verdad ah ah y al parecer que lo logramos si si parece que lo logramos señores pues así es hay que estarle moviendo para que entre un poquito más pero si ya entró y pues así es señores se puede ver guapo ojo ojo ahí ahí está y ahora vamos con la la telaraña la telaraña pues no sé como como se lo pone yo creo que así así pues así es señores su telaraña o lo pueden poner en otra posición como ustedes quieran y así y como siempre estamos aquí viendo las estaturas y pues miren ahí el Spiderman Tom Holland pues ahí es un poquito pequeño porque mi otro Spiderman de Marvel Legends aunque es el de Toy V pues ajá aunque que pena que no es Toy Mawai y bueno y así ven ahí con Karnat con Slash pues como siempre sigue chiquito pero igual nadie supera a Mole ¿recuerdan esta escena? Peter soy yo Finn Marco ¿me recuerdas? si soy Peter pero no soy tu Peter ¿como que tú no eres mi Peter? ¿qué demonios está pasando aquí? jejeje un saludo a Finchistore quienes me vendieron esta increíble figura en serio muchas gracias me ha encantado en serio y bueno pues para todos mis compañeros coleccionistas y Alex Rojas espero que les haya gustado este unboxing suscríbanse denle like y nos vemos en un próximo unboxing chau